La evolución en las tiendas Vino después de ver Cómo habían implantado El Lean en nuestro obrador Yo era un poquito reacia A llevar el Lean en las tiendas Porque me daba muchísimo miedo Perder la alegría de mi dependienta En ver cómo estaban solucionando Los problemas de obrador Cada vez fui pensando y viendo Que me haría muchísima falta Tener el Lean en algunos espacios de la tienda Empezamos con las herramientas Para la dependienta A, B y C, dividirlas por zonas Porque teníamos caos Teníamos un caos muy grande Se mezclaban, andaban muchísimo Iban muy cansadas Teníamos colas interminables La gestión era imposible Teníamos descontentos Las dependientas siempre estaban enfadadas Siempre que ibas a hablar con ellas Estoy cansada, si no se puede Mucha gente, la gente es muy pesada La de café hacía bocadillos La del bocadillos hacía café Se quedaban los cafés sin servir Los bocadillos sin terminar Los clientes, mi café, mi bocadillo Era horroroso Y decidimos empezar con esta herramienta pequeñita Que fue nuestro semáforo La niña A, B y C Las zonas que estaban ocupando Nosotros lo llamábamos así Eran nuestras zonas La que hacía A Solo podía despachar Y vigilar su género Que no le faltase nada La B, obraba Recogía mesas Y hacía cafés La C, hacía comedor Recogía mesas Limpiaba Hacía vajilla Y nos sacaba género del obrador Así lo pudimos ir trabajando Y poco a poco Hemos ido construyendo Un clima de armonía Luego seguido Nos encontramos con otro problema La frescura Se nos ponía el género duro No podíamos conseguir Tener siempre la calidad De primera hora Tuvimos que hacer Nuestros semáforos de mostrador Cuando veíamos un rojo Cocíamos crozanes Cuando veíamos un rojo Fabricábamos bocadillos De sabor Que se hubiesen terminado Y con esta herramienta También pudimos ir Trabajando nuestra frescura Bueno Luego nos encontramos El caos de los cuadrantes Las niñas O no descansaban nunca O una descansaba Tres días en una semana Y tuvimos que crear La hoja de cuadrantes Como los turnos eran rotativos Los horarios Así nosotros Nos metimos en el mundo Lean Este era nuestro caos El personal Tenemos dos más importantes Una tienda que tiene Obrador Dentro de la tienda Que está incorporado Y otras tiendas que no A las que no Nosotros le llevamos El pan congelado en barra Y el proceso de fermentación Es el mismo que aquí La niña lo tiene que sacar Del congelador Poner en latas Y a la fermentadora Para la calidad Y hacer un proceso De evolución lenta Nosotros hace unos 10 años Decidimos que nos gustaba Lo que hacíamos Y decidimos Traer Sabiendo Sabiendo Que las herramientas Lean Nos ayudarían a crecer Porque Acotamos los espacios Ya no teníamos almacenes No teníamos stock No teníamos reserva Eso nos permitía Poder abrir tiendas Con agilidad El descubrimiento Del panadero en tienda Que también nos ayudaron El Instituto Lean Nos ayudó mucho A poner cada máquina Donde tocaba Y que los espacios Fuesen reducidos Y el movimiento Del panadero menor También nos ayuda Porque Nada fabrica Obrador Todo lo fabrica la tienda La tienda es Autónoma Absolutamente ¿Qué pasa? Pues que nosotros Vemos un local bonito Un local con los metros Adecuados Y podemos abrir Porque no dependemos De Obrador Central ¿Qué pasa con la tienda? Llevamos Tanto Eva como yo 15 años en la empresa Y justamente las dos Empezamos a trabajar En la T4 Que llevaba Bueno Que se inauguró En aquella época Entonces nuestra evolución Fue Estuvimos cuatro años En tienda De dependientas Y cuando ya la empresa Fue creciendo Emi necesitaba ayuda Y nos llevó Para gestionar Las tiendas Y para ayudar Al funcionamiento De ellas Entonces Muy curioso Que nosotros Íbamos a las tiendas La tienda Nos absorbía Nosotras llegábamos A una tienda Nos poníamos a trabajar Nos podíamos hacer vajilla Las ayudábamos En todo Y lo curioso Y lo curioso Cuando empezamos Con el sistema Lean Es que nos enseñaron Nos enseñaron A observar A observar A ver qué problemas Tenía la tienda Para poder ayudar A que todo fuera bien Para que el día Que nosotros No íbamos a la tienda La tienda Tenía que funcionar igual Nos ha dicho Conchi Nosotros veníamos De ser dependientas Entonces A la hora De nosotros Hacer la supervisión De una tienda Pues esto Nos ha ayudado A que tenemos Una visión Del lado De la dependienta Y ahora Tenemos que hacer El del lado De la supervisora Pero nos ayuda A entender Un poco mejor Qué necesidades Tiene la dependienta Entonces Lo básico Para nosotros Es que Son personas Somos personas Y eso No lo tenemos Que perder nunca Pero a la vez Nos ayuda Lean El método Lean Nos ha ayudado A crear unas herramientas Las herramientas 365 Y a través De estos procesos Hace que Aseguremos De que una tienda Pues mira Aquello que Creemos nosotros Necesario Para que ellas Tengan el control De la tienda Estas herramientas Pues han ido Evolucionando Con el tiempo Y las tenemos Muy vivas Entonces Bueno Una de nuestras tareas Pues Acompañarlas En que ellas Pues se sientan bien Con las herramientas Que les damos Y que les sirva De utilidad Y que las utilicen Día a día A ver Nuestro libro Lo decidimos Escribir Porque Era como Decirle al mundo Lo que nosotros Podíamos haber hecho Nosotros Que no tenemos formación Que lo podíamos Lo hicimos así Con amor A lo que A lo que estábamos Construyendo A nuestra creencia Como profesionales Del pan Al ver que cualquier Herramienta Que al principio Solo era del mundo De la automoción Podíamos adaptarla Nos parecía Que las personas Desconocedoras De esto Tenían derecho A saber Que una pareja En Barcelona Con cuatro herramientas Porque no las tenemos Todas implantadas Pudimos Labrarnos Un futuro Digno Que Que amamos Con locura Pero sobre todo Los puestos de trabajo Que estamos dando A diario Son impresionantes Y la gente Como está de contenta Y la calidad de vida Que tiene Por eso Lo escribimos Porque creíamos Que teníamos Que compartirlo